Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a preparar una receta muy, muy, muy rica que se puede comer ya sea en tostadas, en taquitos o simplemente así sola. Así que vamos a preparar el día de hoy una tinga. Así que vamos a comenzar. Bueno, y los ingredientes que vamos a necesitar para preparar esta tinga, que en este caso va a ser de carne de res, son 500 gramos de falda o carne de res para deshebrar, 3 chiles guajillo, 400 gramos de jitomate, 3 cebollas completas, un cubo sazonador de jitomate, un diente de ajo, una lata de chile chipotle, pimienta, sal y agua. Así que vamos a comenzar. Para comenzar nuestra receta, lo primero que vamos a hacer es agregar nuestra carne en una horita para ponerla a cocer. Le vamos a agregar suficiente agua que la cubra por completo. Le vamos a agregar un poco de sal para que vaya tomando sabor. Y también le vamos a agregar un poco de piel. Así que ahora la vamos a llevar a cocer y van a transcurrir aproximadamente entre 25 o 30 minutos para que se cozan. Así que vamos a continuar. Ahora el siguiente paso es, vamos a cortar, a picar toda la cebolla. Vamos a hacer una base y esta base nos va a servir para preparar el caldillo de jitomate que vamos a utilizar el día de hoy. Así que la vamos a reservar. Y todo lo demás vamos a cortarlo en pluma. Entonces solamente voy a hacer un corte aquí a la mitad. Y para que salga en pluma, ya nada más voy a ir rebanando. Entonces, en este momento, mientras estamos picando la cebolla, lo que vamos a hacer es poner a calentar una ollita porque vamos a pasar directamente la cebolla a esa olla. Entonces, que es donde vamos a elaborar nuestra tinga. Así que la voy a poner a calentar para que cuando termine de picar la cebolla, ya esté caliente y la pueda pasar directamente. Bueno, y nuestra olla ya está caliente. Entonces ahora lo que voy a hacer es bajar el fuego al mínimo y vamos a agregar nuestra cebollita. Entonces vamos a agregar toda la cebolla para que se acitrone. Y mientras esto ocurre, vamos a elaborar el caldillo que va a servir para nuestra tinga. Entonces vamos a bajar el fuego. Y recuerden que este proceso de acitronar la cebolla es lento. Bueno, hay que bajar el fuego y hay que estar moviendo constantemente. Bueno, ahora vamos a preparar el caldillo. Así que vamos a agregar el pedazo de cebolla que teníamos reservado, el diente de ajo. Vamos a agregar un poco de agua para que se mola de manera más fácil. Vamos a agregar los tres chiles guajillo que les había comentado. Y ahora vamos a agregar los tomates. Así que voy a terminar de quitar nuestra parte de arriba y cortarlos para agregarlos. Ya terminé de agregar todos mis tomates y ahora lo que voy a hacer es agregar el chile chipote. Yo le voy a agregar la lata completa. Si ustedes no quieren que pique tanto, bueno, pues van a poner una cantidad menor de chiles. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es llevarlo a moler. Ya tengo molido nuestro jitomate. Entonces así es como queda. Entonces ahora vamos a reservar hasta el momento en el que lo vayamos a utilizar. Como pueden ver, ya está bien así tronadita, no está la cebolla. Así que la voy a mantener a fuego bajo en lo que deshebramos nuestra carne. Y bueno, la carne está por acá. Terminándose de cocer. Le voy a bajar un poquito al fuego para que veamos si ya está lista. Ahí está. Entonces si atraviesa nuestro tonedor con facilidad la carne, quiere decir que ya está lista. Así que esta ya está. La vamos a sacar y la vamos a deshebrar. Saquen ya uno de los pedazos de carne que teníamos. Entonces ahorita que todavía está caliente, con mucho cuidado vamos a comenzar a deshebrarlo. Porque cuando está frío es un poquito más complicado. Entonces voy a terminar de deshebrar y continuamos. Bueno, pues aquí tenemos la cebollita. Entonces vamos a agregar directamente nuestra carne deshebrada. Así que ahora lo vamos a mezclar. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es agregar el jitomate que ya teníamos molido. Y bueno, aquí tienen dos opciones. Pueden colarlo o pueden agregarlo así. A mí me gusta agregarlo así. Pero si ustedes quieren colarlo, no hay ningún problema. Lo pueden colar. Y entonces ahora... Vamos a mezclar nuevamente. Vamos a agregar en este momento nuestro conjito sazonador con jitomate. Vamos a esperar a que se deshaga para probar y después sazonar. Así que vamos a esperar. Como pueden ver, ya está hirviendo nuestra tinga. Entonces ya se deshizo nuestro juguito. Y ahora lo que vamos a hacer es probar para ver qué tanta sal le hace falta. y entonces probamos. Le hace falta un poco. Y entonces ahora le vamos a agregar un toque de pimenta. Y vamos a mezclar perfectamente bien. Como pueden ver, esta tinga es un poco más roja que la normal. Pero el sabor es delicioso. El chile guajillo que agregamos la verdad es que le da un sabor distinto y muy rico a esta tinga. Entonces ahora voy a volver a probar. Vamos a ver si ya quedó bien de sal. Ya está muy bien de sal. Entonces ahora lo que voy a hacer es apagar el fuego. Y vamos a probar qué tal nos quedó. Bueno, como pueden ver, ya tengo aquí la tinga. Entonces yo la voy a probar así solita, pero pueden comerla con tostada. O sea, le ponen cremita a su tostada. Salsita, lechuga y queso. O la pueden comer en tacos. O como les guste. Está muy buena. Anímense a hacerla. La verdad es que es muy sencillo. Y bueno, recuerden que si quieren que les enseñe a preparar una receta, me lo pueden dejar como sugerencia en los comentarios. Si les gustó este video, bueno, pues denme un like. Y no olviden suscribirse. Y bueno, con eso terminamos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.